¡Coches de patrulla! ¡Aquí están Susie y Jeremy! ¡Se ven un poco emocionados por algo! ¡Oh! ¡Se dirigen a la zona de juegos! ¿Cuál es el problema, amigos? ¡Oh, no! ¡Alguien ha destrozado el campo de juego! ¡Tendrán que volver a jugar otro día! ¡Creo que Matt necesita saber acerca de esto! ¡Vamos a ir a la estación de policía! ¡Wow! ¡Uno a la vez, chicos! ¡Grandes! ¡Matt y Frank ahora en el caso! ¡Buena idea, chicos! ¡Dividámonos para tener más posibilidades de encontrar a los vándalos! ¿Qué es eso? ¿Los vándalos, tal vez? ¡Oh! ¡Es solo Frank! ¡Los vándalos deben estar escondidos! ¿Crees que van a salir por la noche? ¡Esperemos Matt y Frank atrapar a los vándalos en el acto! ¡Oh! ¡No hay nadie en el patio de recreo! ¡Van a tener que seguir buscando, chicos! ¡Suena como el ruido de una construcción! ¡Pero las puertas están cerradas! ¡Qué gran idea! ¡Con esa cámara podrás ver por encima y de cerca! ¡Despacio! ¡Poco a poco! ¡Son los vándalos! ¡Y no es nada bueno de nuevo! ¡Bien, bien, bien! ¿Si no es Tyler Tyke y su amigo? ¡Parece que ustedes dos van a pasar la noche en la cárcel! ¡Bien por todo, Matt y Frank! ¡Han estado allí toda la noche! ¡Asegurándose de que los niños malos no traten de escapar! ¡Hay trabajo para ustedes dos hasta el final antes de que estén libres! ¡Parece que ustedes dos van a pasar la noche en la cárcel! ¡Parece que ustedes dos van a pasar la noche en la cárcel! ¡Qué oko! ¡Qué muốn de que estén libres! ¡Por nuevo, Matt y Frank! ¡Suscríbete! ¡Qué lindo! momento para ustedes de ponerse en orden con este campo de juego. Después de todo fuiste tú quien lo arruinó todo. ¡Oh! ¿Ahora que está todo ordenado? ¿Desean jugar de nuevo? Parece que Susy y Jeremy también lo hacen. ¡Matt, tienes razón! ¡Has tenido suficiente diversión! ¡Ahora deja que los otros jueguen! Es bueno ver que el parque se utiliza correctamente de nuevo. Es tiempo para que estos niños traviesos puedan irse a casa. Esperemos que hayan aprendido la lección. ¡Buen trabajo como detectives! Autocity está segura y ordenada una vez más. Y todo gracias a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.